La tranquilidad de esta joven estudiante de comunicación social y periodismo se vio afectada mientras realizaba una entrevista a la actual candidata a la Alcaldía de Cartagena por la Colombia Humana, Adelina Cobo, quien aparentemente intimidó a la joven y a su compañero al no estar de acuerdo con algunas preguntas. La última pregunta, la detonante de todo fue, ¿cómo había llegado a Colombia Humana a pesar de haber pertenecido a partidos políticos tradicionales? Entonces, ella inicia respondiéndome la pregunta, me da la razón, terminó de responderme muy exaltada, yo iba a hacer el cierre de la entrevista y me iba a ir, cuando de repente tomó mi cámara y me dijo que esa entrevista de allí no salía. Por su parte, la aspirante desmiente los hechos relatados por la estudiante, sin embargo, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Fiscalía se encargarán de recuperar los supuestos archivos borrados por la aspirante, lo que comprobaría o no su versión de los hechos. Nada de lo que he escuchado yo que dice ella en las declaraciones, ni de una denuncia que puso en la Sijín, nada de eso es cierto. Ella miente, eso no es así. La verdad es que yo pienso que esto es un complot contra la campaña de nosotros, porque después de las dos primeras campañas que van punteando en las encuestas, esta es la única que ha reaccionado ante la opinión. Laura Ortiz, CB Noticias.